Me gustaría probar sobre tu terza piel El efecto fatal de un potente abrasador Que gota a gota de mi pecho Brota orgulloso por la sed De entrar a tu cuerpo por ser tu íntima desnudez Y si prefieres aún te puedo inyectar lo que tú y yo sabemos Puedo hacer de tu cuerpo que es noche de cristal Y bailaremos los dos Su gran tumor y el dolor Nuestro amor Que provoca desesperación Nuestro amor Es nuestro amor La muerte es alrededor Alrededor Pero es el centro tú y yo Somos tú y yo La vida y muerte amor Sonó como una canción Música Música La sangre que nos bañó en él Un rito de iniciación Un secreto me confió Que ya incluía yo Tu carne es un mal pasajero La muerte es una amiga fiel En quien si quieres confiar Nunca te va a traicionar Música Pero si los dioses te empujarán A meter la mano en el agujero Déjame a mí seré Primero en meter lo demás Música Y bailaremos los dos Sobre el tumor y el dolor Nuestro amor Que provoca desesperación Nuestro amor Es nuestro amor La muerte es alrededor Alrededor Pero es el centro tú y yo Somos tú y yo Refleja en tus ojos Refleja en tus ojos Enfríesca el pelo Cura en la herida Un último beso La vida y muerte Amor Solo eso Un último beso Un último Beso Beso